Vamos allá. Muy buenas tardes, mi gente. Rafi Mediavilla, aquí de Criticólogos. Gracias, obviamente, por acompañarnos en la tarde, en una entrevista bien especial, una entrevista que para mí es un orgullo y un placer porque yo quería hablar con estos individuos por el tema que vamos a hablar. Obviamente, me encuentro con el club de Criticólogos aquí. Se encuentra conmigo, mi co-host del programa de Criticólogos Live, Cristi González. Cristi, saluda a la gente. Hola, saludo. Gracias por estar sintonizándonos en este programa especial. Quédense por acá. Eso es así. Y obviamente se encuentra también con nosotros el Master Jedi. Yo tengo que presentarlo de esa manera porque no hay de otra. El Master Jedi de Criticólogos, el que todos lo conocen y lo que no conocen fue la vega, el señor Jason. Saludos y buenas tardes a todos. Y conmigo, como están viendo, pues se encuentran dos individuos que tienen un megaproyecto Netflix que ha dado mucho de que hablar, que ha tenido mucho éxito porque todavía es la hora que se han creado 45.000 memes en las redes sociales sobre todos los diferentes temas que se tocaron. Y estoy hablando del productor y uno de los directores del documental de Netflix original, Mucho, mucho amor, The Legend of Water Mercado, La Leyenda de Water Mercado. Estoy hablando de Alex Fomero y Karim Tachib. Tachib, eso creo que él, no sé si era el apellido, lo dije bien. Karim y Alex, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mira, este, rapidito, tenemos mucho de que hablar, pero cada uno creo que tiene una pregunta específica sobre el documental. Yo creo que empiece Christy, porque ya tiene, nosotros dos nos identificamos de la identidad personal. James tiene una historia y nosotros, Christy y yo, cuando estamos viendo el documental el fin de semana antes de que estrenara, nosotros tenemos unas anécdotas personales de cómo nos identificamos con Límelo Miranda y con Walter, de manera que nosotros lo hicimos con Walter. Así que, Christy, llévate tú primero con una de las preguntas. Ok. Quería preguntarles esto desde ya. ¿Cuánto ustedes conocían a Walter Mercado en su vida personal antes y cómo lo conocían después? ¿Qué les pareció después de la filmación? Pues nosotros nos criamos viendo a Walter en el televisor, ¿no? Nos criamos en Miami y nuestras abuelitas todos los días a las 5.45 nos mandaban a callar cuando venía Walter en el televisor. Así que para nosotros, él era un mago que aparecía en el televisor y alguien muy importante para nuestras abuelas, ¿no? Obviamente después, cuando lo conocen en la vida real, al principio es como conocer a Santa Claus, ¿tú me entiendes? ¡Qué bruto! Karim tiene su experiencia cuando primero entramos en la casa de él, fue algo espectacular. Sí, nosotros estuvimos en, ¿sabes? La casa de él tiene varias salas, varios lugares donde sentarse, y una sala está como una, tiene tres escalones, como tres pies, tres pies de diferencia del área. Estuvimos esperando por Walter unos 40 minutos, hablando con la familia, con Willy, con Wilma, y así de repente oímos la voz, ¡Karim! ¡Álex! ¡Karim! Y nos miramos, ahí está Walter, vestido de pie a cabeza en hilo blanco, todos así bien, con su pelo maravilloso, con sus lentes de oro, marco de oro, luciendo como toda una estrella, pero también como una apariencia religiosa, porque está nosotros aquí y él ahí arriba, y era como si estuviera saliendo del televisor y lo teníamos así medio gobiado. Y ahí estaba Walter el Mercado. Y vino directamente y nos cogió por la mano y nos dijo algo personal sobre cada uno. Había visto mi documental, había visto los proyectos de Alex y de Cristina, y cuando te miraba, te miraba así a los ojos, como si no eres como si eras el único en el cuarto, eres como si eras el único en el mundo que existía. Así es que era un momento surreal, honestamente, era como estar en una película y haber conocido, que sale detrás de, como el mago de Oz, y que después sale detrás de la cortina, y ahí lo tienes y dices, ¡guau! ¡Qué espectacular! ¿Tienes alguna palabra o la pregunta, Cristi? Sí. En cuanto a Lin Miranda, Lin Manuel Miranda, Rafi y yo nos identificamos bien, brutal con él. ¿Cuál fue su reacción antes del rodaje? Y después, la emoción de él, ¿cuál fue su expectativa de todo esto antes del rodaje? Karim, que tú estabas ahí, yo no estuve en el shoot. Sí. ¿Sabes? Todos somos Lin. ¿Sabes? Lo interesante de Lin, es sumamente agradable, y bien, y cariñoso, bien, se ha entrenado de una forma bien común, como si te conocías mucho tiempo, pero lo interesante era, él estaba tan emocionado, de poder conocer a Walter, que le salvó hasta las lágrimas, pero también, lo que no se ve en esa escena, es que atrás de las cámaras, estamos nosotros, la familia de Walter, el equipo de Lin, y todos estábamos, con, llorando, con lágrimas, porque la emoción en el cuarto, si Lin estaba entusiasmado, de conocer a Walter, Walter también estaba súper entusiasmado, de conocer a Lin, y había una alegría, en ese momento, y para nosotros, lo chévere, es que, tú sabes que Lin, de una forma, nos representa a nosotros, porque él también, se crió viendo a Walter, era una experiencia, igual es la misma experiencia, que tuvimos nosotros, estando con una abuelita, mandado a callar, hasta que oyeron todos los signos, del horóscopo, y, y en eso, Walter le representaba a él, tanto como nosotros, es una figura de nuestra niñez, y había mucha emoción, y solo, sabes, era el día antes, del estreno de Hamilton, en Puerto Rico, y él supuestamente, solo tenía, yo creo que 20 minutos, que iba a poder estar, pero se quedó como 40 minutos, y se tiró fotos contra el mundo, y era de los más, mucha emoción, mucha emoción. Y esa experiencia de él, de ponerse la capa, con la bandera de Puerto Rico, ¿cómo fue eso? Sí, sí, yo creo que, es para él en particular, sabes que, acaban de ser, cuando salió Hamilton, esta semana pasada, el publicista de él, que se encarga, de, de manejarle todas las cosas, estaba diciendo, este, ya, el estreno de Hamilton, en Disney Plus, era un momento, de gran triunfo, para ellos, y, y, hizo un recapa, de todos los, los grandes momentos, que han tenido juntos, y entre esas fotos, está la foto de él, con la capa de Walter, porque yo creo que, también, sabes que, Lynn, siendo, siendo un boricua, estadounidense, tiene una conexión, en particular, con la isla, que la quiere tanto, y quiere tanto a Walter, y yo creo que el momento, de ponerse la capa, y que le pongan la capa, era, algo fuera de serie, era todo, todas esas cosas, llegándole, a la misma vez, mucha, mucha emoción, mucha emoción que había. Todas esas emociones, juntas, de verdad, que tuvo que haber sido, un momento único, de verdad. Seguro que sí. Mira, yo, me voy a enfocar mayormente, en, yo creo que, uno de los, de los momentos más, que yo creo que más, tardó mucho de que hablar, en las redes sociales, y, y, y digo, y digo esto, porque, y tengo que mencionar a Josh Pratt, porque el video de Josh Pratt, es un, un, un clavar de contenido, que, que el video que hizo, sobre quién es Walter, porque no, porque no me, Puerto Rico, porque no presentaste a Walter, yo quiero saber, yo no sabía quién era Walter, y, y me encantó, que este documental, llevó a Walter, a otro nivel, que, que, que no tenía, y eso es algo que, pues yo obviamente aplaudo, por el trabajo de ustedes, y los felicito, pero me, me encanta que ahora, pues, también conocemos a Bilba Kula, y entonces, la Bilba Kula es el, el, el principal antagonista de todo el mundo, todo el mundo odia a Bilba Kula, por lo que le hizo a Walter, y, 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 y yo creo que, mi pregunta mayormente va, eh, Juan, Juan, cuando, cuando, cuando estamos hablando de esta, de esta situación que es un poquito difícil de manejar, es un poquito complicada, es un tema delicado, ¿cuán receptivo fue Bill, y cuán receptivo fue Walter, a abrir el tema, y a dialogar el tema? Porque fueron, bastante detallados en el documental, pero yo no creo que de haber sido fácil, para ninguno dos hablar del tema. No, mira, los dos, tenían ciertas reservaciones, eh, uno se tiene que acordar, que, por muchos años, Walter y Bill, tuvieron una relación, muy bonita, eh, eh, y en realidad, hasta, hasta los últimos días de Walter, él, le tenía amor, a Bill, y Bill, a Walter, jamás, en las entrevistas de ellos, hablaron, pestes uno del otro. El problema es, los negocios, ¿no? Y siempre, eh, las cosas se complican mucho, hubo muchos pleitos, en las cortes, entonces, eh, yo creo que, para Bill, lo complicado es, era, querer representarse, de una manera justa, eh, que fue como nosotros, comunicamos con él, yo le expliqué a Bill, por teléfono, mira, tú eres la razón, que nosotros, por lado de Estados Unidos, conocemos a Walter, de la manera que lo conocemos, porque él no llega a primer impacto, si no fuese por Bill, ¿no? Ni al resto de Latinoamérica, en cierto sentido, pero, eh, eh, en algún momento, esa relación, deteriora, ¿no? ah, y, y yo también le expliqué, que era necesario hablar de eso, Walter, igual, no quería hablar, Walter, Walter nunca le gustaba hablar de cosas, que eran, negativas, o, o del sufrimiento, él siempre tenía la mentalidad, esa, eh, positiva, ¿no? ah, así que, era difícil penetrar esas defensas, pero, hay que darle crédito a, a Walter, y también a Bill, por sentarse, y hablar, honestamente, de su punto de vista, cómo pasó la cosa. no sé si Karim, quiere añadir algo. La parte más difícil de, de hacer el documental, y de entrevistar a Walter, era hablar de esta parte de su vida, honestamente, mucha gente piensa que era, la sexualidad, o las otras cosas que él, quizás no le encantaba hablar, esta era la parte más difícil, Walter era una persona, súper optimista, yo creo que aparte de lo que, le, le admiré, y le envidié, era que él no dejaba espacio en su vida, para la negatividad, no, 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 no gastaba momentos, enfocándose en eso, no es que decir que no pasó, esos momentos de disgusto, que se, se pusiera bravo con algunas cosas, pero regularmente, que él no, no se enfocaba en eso, entonces nosotros, hacíamos la pregunta, y hacíamos la pregunta, y él no siempre, nos cambiaba de tema, nos respondía de una forma, bien ligera, eh, y gracias a, a Alex, a, a, y la insistencia de la familia, que Alex, cuando Walter empezaba, dándole una vuelta, Alex iba a buscar a, a Ivonne, a la sobría, y decirle, mira, tu tío no está hablando bien claro con nosotros, ven para acá, y, y ayudó muchísimo a eso, y yo creo que en el momento en que, Walter es confrontado con, con la memoria, que su familia sufrió muchísimo por eso, es que él, pudo abrirse más, y dice, sí, yo también sufrí, porque ellos sufrieron, eh, y ese, era bastante complicado, era bastante complicado, pero, ah, hay que también, decir que, ni Walter, eh, que, ni Walter y Bill decían nada mal unos los otros, y Bill, cuando se entrevistó, nos respondió todas las preguntas que le hicimos, nunca nos negó de dar una respuesta, y, y yo creo que alguna, de, de muchas formas, eh, lo que Walter pudo, lo que Bill pudo hacer con Walter, eh, es un, Bill lo que dice, era un triunfo, un triunfo profesional, un triunfo de su vida, eh, tiene mucho orgullo de lo que pudieron hacer juntos, pero sí, las relaciones son complicadas, es como un divorcio malo, al final del día, se había, se había mucho amor y mucho cariño, pero al final del día no pueden estar juntos. Muy bien, este, yo voy a dejarle dar el espacio a James, que yo sé que tiene muchas cosas que, que preguntar, y muchas cosas que hablar, así que James, y no, de, de, bueno, sí, no voy a preguntar tanto, realmente, eh, primero, hablando, que estamos hablando de Bill Bacula, mi experiencia con Walter es que eso era como Voldemort, no lo podía, no se podía mencionar en la casa ese nombre, y siempre se hacían referencias, pero nadie, nadie lo mencionaba, y yo creo que la manera en que ustedes abordaron esto, eh, con él fue bien, y yo, él se presentó como un hombre de negocios en el documental, pero por lo menos la información está ahí, yo creo que eso es lo importante, me gustó mucho el recurso visual, de, de ese recuerdo de cuando estábamos en nuestras casas, y nos mandaban a callar, porque ahí viene el signo mío, y, y yo no me acordaba de eso, y cuando, cuando lo vi en el documental, me fui en un flashback brutal, que me, o sea, es que como que te saltan las lágrimas, porque wow, pero es que era, realmente era así, no importa en la casa de quien estuvieras, porque tú podías estar en otra casa, Walter estaba en el televisor, y entraste adentro a ver, a ver qué decía de tu signo, o sea, que era, era bien interesante, ese, esa, esa, esa imagen que crearon, y me gustó mucho también la, el recurso de animación, cuando hubo falta hacer la animación, el asunto de cómo crearon los, los, los diferentes títulos para cada sección del, del, del documental, me gustó mucho, la historia del pajarito la escuché varias veces de la boca de Walter, pero, sí, pero es que es bien interesante, cómo, cómo tú ves que se mantiene, que se mantiene la historia, y de la manera tan interesante como ustedes lo presentaron, o sea, que esa parte me gustó un montón, que, que para quien no lo ha conocido nunca, que también vi mucho en las redes sociales, gringos y gente que no jamás había sabido nada de quién era Walter, les interesó enormemente el, el conocerlo y el saber quién era, y como dice Rafi, el que tiró el ranch, porque, cómo puede ser que yo no había enterado que existía esta persona en el mundo, este, así que eso me pareció espectacular, realmente, creo que, que lo trabajaron bien, y obviamente, hicieron una investigación muy buena, y les quiero dar esa, la cara de documentarista la sé bien, pero el punto es ese, había mucho secreto y mucha cosa, mi pregunta ahora, cuando ustedes agarran toda la información, cómo fue que decidieron montarlo de esa manera, cómo decidieron decir, esta va a ser la secuencia, en la que queremos montar la historia, para poder contarla de una mejor forma. Pues, tratar, intentar algo, y cometer errores, y intentar de nuevo, eso es la parte más difícil del documental, yo diría, Cristina y Karim, pasaron semanas y semanas, intentando una estructura, otra, una secuencia de escenas, otra, nos sentábamos todos a verlo, por completo, la emoción quizás no estaba ahí, o se sentía lento, o le faltaba algo, un documental es muy distinto, a una película, con guión, es algo que se tiene que encontrar, no sé, qué opinas tú, Karim. Sí, nosotros comenzamos, tenemos un, como un afiche, donde tenemos carticas, decía todos juntos, que queríamos tocar, y que eran obvio, y nosotros empezamos mucho tiempo mirando eso, y viendo la estructura, y cambiando, porque hay varias formas, que se pudiera hacer el cuento, se podía haber comenzado con el final, y acabando con el principio, pero la vida de Walter era tan rica, es decir, pasó por tantas cosas, tuvo tantas experiencias, y tantos momentos inolvidables, que uno tiene que pensar, cuáles son los más importantes, y cuáles son ejemplares de esa vida, es decir, hablar de este momento, el cuento del pajarito, no era el único cuento que Walter decía, de su experiencia mágica de niño, me acuerdo hablar de una campana, y un terremoto que sucedió, varias cosas, pero decimos, este quizás es el mejor, para entrar en este mundo, también sabíamos, la película es una combinación, de materiales de archivo, y de cinemabilité, y entrevistas, entrevistando a Walter y demás, y estando en el mundo de Walter Redo, con la cámara, y la materia antigua, pero la animación para nosotros, es importante, porque nosotros queríamos, poder llevar al, al televidente, el que estaba viendo, el documental, entrar a este mundo mágico, que Walter había creído por sí mismo, pensamos hacerlo con recreaciones, hacemos recreaciones, como creo que James lo dijiste, en el principio de esos momentos, pero, para capturar la magia, en verdad, la animación se prestó más, para eso, Walter usaba, las cartas de tarot preferidas, se llamaban Rider Waite, entonces, usando ese estilo, fuimos una gran, gran, animadora, no, animadora, esa es una palabra correcta, pero animadora, Alexa Limhals, y le dijimos, queremos hacer esto, inspirado en la carta de tarot, entonces ella cogió ese estilo, hizo su animación, que yo creo que le agregó, un nivel tan baby, interesante, documental, cuando yo lo veo, es una de mis partes favoritas, porque, en realidad, pues, te da un poco más de ese sentido, de lo mágico, de lo mágico, que era Walter, pero era, como dice Alex, error, cometer error, mirar, sentarte, decir, no, así no trabajas, y algunas cosas fueron hasta el último momento, hasta el último mes, antes de entregar la película Zonas, que hicimos cambios, algunas escenas de una parte de la otra, pero estamos bien contentos, como quedó. Por alguna razón, casualidad de la vida, Walter llegó a ver algún pedazo, de lo que habían montado, o no vio nada. Sí, él vio como 20 minutos, 20 minutos de la parte del principio, vamos a decir, más o menos, de la parte desde su niñez, hasta, hasta el triunfo, esa primera parte llegó a ver, lamentablemente, no pudo ver más que eso, pero le gustó, le gustó, por lo menos nos dijo que le gustó. Sí, él era exigente, digo, Hidero, esta entrevista para mí es rara, porque yo lo conozco, entonces, cuando yo comencé a trabajar con él, que era ayudarlo, a conocer lo que era una computadora, el internet, y empezar a trabajar con todo este mundo digital, de las primeras cosas que empezó a hacer, fue escribir su biografía, porque él quería redactar, desde aquel momento, ya empezar a escribir notas para su biografía, en el momento que me enteré, que ustedes estaban haciendo un documental, o que estaban interesados, porque fue cuando Ivo me dijo, no, hay una gente interesada en hacer un documental, yo dije, qué bueno, que apareció alguien con los fondos, con las ganas, porque si no, la historia no se cuenta, y aunque él ha publicado cosas, le han publicado libros, etcétera, pero no, no, no es lo mismo, y yo sé que, probablemente ustedes han grabado un montón de cosas, que nunca se vieron, y de alguna manera, ya yo escuché por ahí, que quieren tirar algunos pedacitos en redes sociales, de cosas que, que han grabado, porque honestamente, yo sé que se mataron, tirando mucho material allí. Sí, bueno, primero, era más ganas que fondos, en el principio, fondos eran difíciles, los gringos son todos, caminan con los codos, como dicen los cubanos, pero, pero, sí, y han salido, si van a la cuenta de Netflix, que se llama Con Todo Netflix, ahí han sacado un par de videos, que son como, uno de un chiste, de una cotorra, otro de, de cuando Walter tomó, clases de, de, de hablar inglés, y no podía decir la palabra, focus, y estás conmiguísimo, porque Walter, tú sabes, James, tú conociéndolo, Walter tenía un sentido del humor, del carácter, era algo que, que mucha gente, no sabía de él. Tú no sabes si lo decía en serio, o era un chiste, pero ya cuando tú lo conocías, ya tú sabías por dónde venía. ¡Oh, rayos! Bueno, este, yo creo que, James, si hay alguna otra pregunta, para si no puedes. No, yo, yo no quiero tirarle más tiempo, pero era una curiosidad que tenía, porque realmente, entiendo que el equipo hizo un, un trabajo espectacular, se le hizo justicia, a la historia de esta persona, eh, muy conocida, en Latinoamérica, y que había que dejar, en algún momento dado, eh, plasmado en algún lugar, accesible, como lo han hecho, gracias a Netflix, el planeta puede tener acceso a esto, no sé qué, de una biblioteca, este, y pues, les agradezco mucho el esfuerzo, por eso les dije, esto es una entrevista diferente, porque, pues uno a veces, le da por la cabeza a la gente, en este momento, pues estoy, praising you, for what you have done, tú sabes, me gusta mucho lo que han hecho, y les agradezco. Gracias. Cristian, Cristian, ¿Algún comentario final, a los cineastas, a las fanaticadas? Les agradezco un montón, para haber traído este momento mágico, a la pantalla, para todos nosotros, conocer un poco más, acerca de él, y comentando un poquito, yo, cuando era un poquito más pequeña, me andaban a acostar, para el colegio, al otro día, a las 10, pero hasta que yo no viera, a Walter Mercado, a las 11 y 45, en primer impacto, yo no podía dormir bien, yo tenía que saber, qué Walter Mercado tenía para mí, al otro día, de verdad, quedé así de mágico, por ese sentido, por ese sentido, súper, me sentí identificadísima, con Limano y Miranda, de verdad, como que, qué emoción, Dios mío, qué nervio, qué brutal. Yo todavía, me salen las lágrimas, cuando veo la escena de Limano y Miranda, y me gusta el niño, es que yo estoy súper fanático, pero yo creo que la conexión, que él se tuvo en ese momento, era, como te digo, nos identificamos tanto, como él, en ese momento, que todavía me salen, me sacan las lágrimas, hasta pensarlo. Y yo tuve la oportunidad, de verlo con, No, y nosotros, como tú, haciendo de Miami eso, también, queremos decir, que estamos, demasiado agradecidos, a la gente de Puerto Rico, la manera que nos tratamos, cuando estábamos ahí, a la isla, Walter, primero que nada, era boricua, como él decía, soy jíbaro, ponceño, de boricua, y, y, para nosotros, ha sido un honor, tremendo, poder contar su historia, con eso en mente. Con mucha amor, te lo agradecemos. Yo lo quiero felicitar a ustedes, para finalizar, no tomar más tiempo, yo sé que tenemos, tantas entrevistas pendientes, tenemos todos, tenemos todo ocupado, tenemos cosas pendientes, quiero felicitarlo, yo creo que, como bien dije en mis reseñas, a mí me encantó, porque fue un excelente tributo, a lo que es la leyenda, de Walter Mercado, como bien dice el título, aparte de que, definitivamente, cuando ya, el resto del mundo la ve, nuevamente, una generación de personas, que no conocían a Walter Mercado, conocen ahora a Walter Mercado, saben que sigue siendo relevante, se enteraron que sigue siendo relevante, y yo creo que también, me encantó que conocimos cosas, de Walter Mercado, que no sabíamos, y tenemos esa conexión personal con él, así que, los felicito a Karim, a Alex, a Cristina, que está con nosotros también, los felicito a todos, excelente labor, excelente trabajo, y mucho éxito. Gracias, un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejarlo ahí, gente, recuerden, pendienteacriticologos.com, tenemos más entrevistas pendientes, tenemos más cosas pendientes, todo va a estar publicado, incluyendo esa entrevista, va a estar obviamente, en la cuenta de YouTube, de nosotros, los criticólogos, va a estar en la cuenta de Instagram, de Instagram TV, de criticólogos, así que, pendienteacriticologos.com, para todo lo más que tenemos pendiente, así que, llévanos, James. Bye.